Bueno, en realidad sí, en principio fue una muy linda reunión por parte de los jubilados con amplia convocatoria. Como bien decías, fueron dos o tres puntos de preocupación que manifestaron tanto a la diputada Zulemandén como a mí, para que podamos trasladar tanto al bloque o al Ejecutivo. Uno era el tema de la deuda que mantiene el Estado con la Caja, con el Instituto, y su preocupación por esta deuda que se va incrementando, que es una discusión que viene de largo, pero bueno, creo que tenemos la posibilidad de trabajarla y de hecho acordamos una próxima reunión con alguien del directorio del Instituto y alguien también del Ejecutivo. Y por otro lado, bueno, la preocupación esto del proyecto famoso de la Ley de Reforma del Estado, bueno, se abordaron diversas cuestiones, pero bueno, manifestaban en gran conjunto de que la preocupación de que este ajuste lo veían como dirigido únicamente a lo que es el empleado público, ¿no es cierto? Y que todo, no solo de la parte del jubilado, porque de hecho había activos, también que este ajuste lo que iba a hacer era por ahí potenciar un poquito más el déficit que tenía la Caja, el Instituto, lo demás, y por ahí el derrame también que hay sobre el privado al haber menos ingresos dentro del Estado, ¿no es cierto? Así que bueno, fue una muy linda reunión, tomamos el compromiso de mantenerlos informados, nos llevamos algunas inquietudes para trabajarlas, coincidimos en muchos aspectos, también nosotros en este momento estamos estudiando cada uno de los proyectos de ley, de los puntos, así que la semana próxima estaremos nuevamente reunidos como para traerles una información un poco más fresca de lo que se está trabajando. ¿Ustedes ya tienen una decisión sobre su voto? ¿Todavía están estudiando el proyecto? No, todavía lo estamos estudiando, de hecho nos llegaron parte de los anteproyectos, faltan algunos llegar de los puntos esos, estamos discutiendo algunos alcances de los proyectos y creo que la semana que viene, si bien todavía estamos esperando oficialmente la confirmación del llamado extraordinario, lo estaremos discutiendo en Rawson entre el bloque. Entre otras sugerencias, les decían que traten de hacer otra ley diferente y que no el ajuste llegue a los trabajadores. Exacto, o sea, lo que estaban pidiendo es que desde la legislatura, no solo del bloque nuestro, si bien es del bloque mayoritario, el oficialista, podamos convocar a otros diputados para poder generar un proyecto de reforma algo distinto. Ojalá, ojalá podamos hacerlo, creo que muchas de las cosas, como decía, coincidimos en algunos de los puntos estrictamente económicos, de diferencias que tenemos y bueno, lo discutiremos el lunes con el Ministro de Economía y ojalá podamos traer una propuesta superadora. En particular, ¿cuál proyecto no le cierra todavía? ¿Cuál parte del proyecto? No, esto de que... del congelamiento de sueldos, por ejemplo, durante 180 días, más sumado a que el empleado público ya no está cobrando en forma y en tiempo, sobre todo, el sueldo está generando no solo la angustia de saber que recién había gente que me decía, del banco me están apretando, sacamos un crédito y demás, sino el de saber que por 6 meses se van a ajustar más todavía esto, no nos parece, no nos parece que tengamos que volcar todo este ajuste sobre 65.000 empleados públicos.